Bueno, estamos ahora en este nuevo programa de En Juego con Marcelo Ruiz, ex rector de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, con tu persona, con tu figura, de algún modo logramos ilvanar el presente y el futuro con el pasado histórico, porque de algún modo construir el futuro es rescatar el pasado y el futuro se empezó a escribir ayer. Esta idea que nos une, digamos, permite también recomponer, a mi entender, este crucigrama, digamos, que implica pasado, presente y futuro. Por eso tu presencia en el programa, Marcelo, y además que venís de otra disciplina muy, muy diferente que cualquiera podría ser, ¿qué hace un matemático? En un programa sobre cuerpo, sobre deporte, sobre educación física, ¿qué hace un matemático? Bueno, ya vamos a ver, nos vamos a encargar de buscar esos nexos y esas conexiones que siempre existen entre el conocimiento, pero fundamentalmente entre las personas. Así que, bienvenido al programa. Y siempre cuando iniciamos el programa, les pedimos a nuestros invitados que traten de expresar quién es Marcelo Ruiz. ¿Quién es Marcelo Ruiz? ¿Quién dice qué es Marcelo Ruiz? Bueno, en primer lugar, te agradezco por esta invitación. Es una idea novedosa, muy interesante, que la verdad desafía molduras. Y ya comenzaste desafiando con esta pregunta. ¿Quién es Marcelo Ruiz? Soy una persona que nació en el sur de la provincia de Córdoba, en Vicuña Maquena, así realicé mis estudios de primaria, de secundaria, viví mi infancia, mi adolescencia en este pueblo. Y luego vine a la ciudad de Río Cuarto con la intención de estudiar y también motivado por vivencer otras experiencias que en el pueblo eran dificultosas de ser vividas. Por ejemplo, la música era un interés primario en mi infancia. ¿Y se te cruzó, digamos, cuando viniste a estudiar, a estudiar música en el conservatorio? No, no, no. Sí había estudiado piano. De niño había estudiado piano y luego había quedado inconcluso el estudio por determinadas circunstancias que hicieron que profundizara en otras actividades y que dejara el piano. Pero en realidad estaba muy interesado en toda la movida cultural que también Río Cuarto significaba eso. Como decíamos nosotros, era la movida cultural. Y veníamos en una etapa, que era la etapa posterior a la dictadura, nosotros éramos adolescentes, en una etapa de descubrimiento, por ejemplo, de la música o de otras dimensiones de la cultura que tenían que ver con ciertos horizontes de liberación. Podríamos decirlo en esos términos. Y allí aparecía la ciudad como una fascinación. Y el conocimiento científico, para mí, fue un lugar de puesta de deseo permanente, creo que en parte vinculado con la generación de un clima de pasión que lo hicieron nuestros profesores de educación media, de literatura, de biología, de física. Un conjunto excepcional que tuve de profesores en el nivel medio que nos generaron ese interés y esa pasión también por el conocimiento científico. En aquel momento, las lecturas de Darwin, que me acercaron rápidamente al problema de la genética. Ese era uno de mis grandes pasiones, mis grandes interrogantes. Conocía muy poco, con una aproximación muy diletante, dado que además no existía en nuestro pueblo la posibilidad de acceder a materiales bibliográficos, salvo algunos, pero sí que eran importantes. Pero no existía como existía en este momento la posibilidad de acceder a textos. Pero sí tenían el atletismo. Y sí teníamos el atletismo, que lo viví con mucha pasión durante varios años. Es más, creo haber participado con vos en alguna de las competencias en la pista de atletismo de Vicuña Maquena, muy cercano a casa, a dos cuadros de mi casa, la pista. Me levantaba, salía a la calle, la pista la tenía hacia el frente. Claro, las particularidades de los pueblos. Yo me acuerdo, en General Levalle, la pista prendera estaba tres cuadras, dos cuadros y media también. Y la particularidad era esa en los pueblos, hacer fútbol, atletismo y demás. El deporte era a lo sumo, era movilizarte si vivías en el otro lado del pueblo, era diez cuadras, por ejemplo. Y irte en bicicleta o pasar encima, pasar a buscar a todos los compañeros para ir. Esas experiencias, esas vivencias que tanto nos ha marcado el deporte, como ese individual. Ir, yo me voy y me encuentro con la pelota, con el aro. No sé la experiencia que tuviste vos, pero la experiencia que tuve yo era, íbamos a practicar atletismo, íbamos a practicar lo que sea, y además había que encontrarse con este compañero, con el otro, con el otro, que además nos habíamos visto toda la mañana en la escuela. Ajá, ajá. Claro, la encuentro en la escuela, la encuentro en la pista. La encuentro en la pista. La encuentro en el entrenamiento por fuera de la pista, de la escuela. Sí, sí. Nosotros también veníamos de una experiencia vinculada con el cuerpo traumática, a partir, digo, de la etapa de la dictadura. Esto también va a marcar en nosotros como generación, no sé, cómo es tu retrospectiva en relación a esta problemática. Después podremos entrar en el problema del cuerpo, ¿no? Estuve pensando en relación a tu invitación, pensando algunas problematizaciones respecto a este concepto y esta práctica que es el cuerpo. Pero claro, en una etapa de la cual el cuerpo se vivía como problema. Y la educación física, en muchos aspectos, estaba asignada por la disciplina, como dos elementos muy fuertes. Y al mismo tiempo también reconfiguraban la relación entre los grupos, porque aparecía como un espacio de encuentro importante, de socialización de los jóvenes, que para nosotros era muy valioso. Sí, sí. De hecho, uno de los lugares típicos en el cual se lo suele mencionar también a la educación física es precisamente vinculada al disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Un espacio curricular dentro de la escuela que de algún modo favorecía un mayor contacto con los cuerpos y su disciplinamiento. Por lo tanto, también, algunos dicen, bueno, también al servicio, digamos, de todas las políticas de regulación, disciplinamiento, que después, por supuesto, se identifican con el Estado militar y demás. Ah, pero que ciertamente yo creo en ese caso que no solamente le cabe el rótulo a la educación física, sino que todo el sistema educativo participó del disciplinamiento, y digo más, la cultura participó también de eso en sus distintas instituciones. Yo, para mí, ubicar a la educación física o endilgarle, digamos, esa característica o ese rol histórico, para mí es un error que no corresponde. Sí es verdad que si uno interpreta, yo no sé cómo habrá sido en máquina, pero muchas veces yo recuerdo en la primaria que se solían usar algunas clases de educación física no para hacer deporte, sino para aprender a marchar, para aprender a marcar el paso, para aprender a estar firme. Pero esto que es la exterioridad de ciertos gestos corporales, de cierta postura, no era solamente la única cuestión. El problema también eran las ideas. El problema era también que toda la escuela favorecía el disciplinamiento de las ideas y de las palabras y de los respetos. Y eso no era la educación física. Y a veces marcaba con más fuerza porque que se le diga a alguien vos no podés participar, vos quedás excluido por esto, era también muy, muy serio. Por eso, en este caso, la educación física, yo creo que sí, que tiene un rol, que tuvo un rol y que tiene un rol también con ciertas ideas del disciplinamiento corporal. Pero el cuerpo está disciplinado por la cultura. La cultura es, de algún modo, la que descaracteriza a este animal humano que somos nosotros. Por eso, si hay algo que nos sujeta, es la cultura. Y en este caso, creo que la educación física hizo lo suyo como hicieron todas las otras instituciones. Las restantes instituciones, claro, el rol del reproductor de la escuela. Claro. La escuela, digo, una tensión entre la reproducción del orden social y al mismo tiempo la habilitación, la deconstrucción de ese orden. Entre la tensión... Pero, pensando en lo que decías vos, cómo viví yo el cuerpo en la época del 72, bueno, después ya con el golpe del 76 y demás, en mi pueblo y la experiencia que yo tengo muy, muy encapsulado. O sea, nosotros, en nuestro pueblo, no recordamos, digamos, no se hablaba, realmente no se hablaba y vivíamos como en otro planeta. ¿Y con la música? No, con la música sí. Por eso, no sé la experiencia que vos tuviste. Vos, digamos, somos más o menos de la misma edad y de algún modo, cuando vos decís, bueno, ¿cómo vivís vos la experiencia, el malestar del cuerpo? ¿Qué es lo que querés decir exactamente con esta relación del cuerpo? Pero lo vamos a dejar, lo vamos a retomar en la próxima, si le damos mayor tiempo, nos vamos a ir a una breve pausa. Muy bien. Continuamos. Universidad Nacional de Río Cuarto, 45 años de educación pública. Bueno, Marcelo, recién habíamos interrumpido esta idea del cuerpo vinculado a un proceso histórico, puntualmente el proceso del terrorismo de Estado en Argentina. ¿Cuáles son tus experiencias al respecto? Sin duda, la problemática es más amplia. Cuando hablaba de la noción dificultosa del cuerpo y vinculada a la etapa del atendimiento a la democracia después del 83, la relación entre el cuerpo y la escuela era una relación contradictoria, pero que no solamente se expresaba en el campo de educación física, sino que atravesaba, como vos bien lo marcabas recién, atravesaba el conjunto de las prácticas escolares. Por ejemplo, la relación con la música. Había determinadas expresiones musicales que aún ya en el 85, 87 todavía estaban si no prohibidas, pero por lo menos cancelada la aparición en términos de legitimidad institucional. Y en realidad a mí me interesa la problemática del cuerpo desde este punto de vista. lo mencionábamos hace instantes esta idea de Burdíe de que el cuerpo es una producción social y que por lo tanto allí hay una... el cuerpo es una construcción cultural. En este sentido, digamos, quedándonos con la idea del cuerpo como una producción social, creo que es interesante poder indagar también vos has pasado por un lugar que es el de rector en esta universidad y bueno, has podido hacer ahora un balance, ha pasado ya un tiempo en que uno ya se serena y comienza a ver las cosas digamos con un poco más de objetividad o de afuera. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué balance haces vos sobre esta producción social del cuerpo de la cual indudablemente que la tiene el Departamento de Educación Física acá en la universidad y también las prácticas de los deportes fundamentalmente a partir del área de deporte de la universidad? Si el cuerpo se construye socialmente y esta construcción de los cuerpos tiene lugares comunes como por ejemplo acá las carreras de formación para profesor de Educación Física o ya sea las áreas centrales de deporte ¿qué te parece a vos? ¿Cómo se están construyendo esos cuerpos? ¿Cuál es la valoración que vos hacías antes y ahora has podido digamos valorar digamos desde las miradas desde las vivencias desde las experiencias de los cuerpos y brincadas todas por supuesto con el fenómeno del deporte que es un fenómeno global cultural que indudablemente nos atraviesa todo y te lo digo para que lo pienses no solamente desde la mirada de rector sino particularmente de la mirada de un de un matemático que no es seguramente la mirada que puedo tener yo creo que es muy importante las permanentes interpelaciones que se den al interior de la propia propuesta educativa que se llama educación física es decir las permanentes reformulaciones de la problemática de una de las problemáticas más importantes que es la problemática del cuerpo la problemática del disciplinamiento y la problemática de las deconstrucciones de los órdenes sociales vigentes educación física aparece como un lugar de cierto privilegio no el único pero privilegiado porque permite precisamente con la convergencia de múltiples disciplinas desde la comunicación la antropología la epistemología etcétera problematizar esa noción de cuerpo problematizar el rol del deporte en la sociedad vincular la problemática del cuerpo el deporte y el poder vincular la problemática del estado del poder y los cuerpos aquí aparece una multiplicidad de problemas muy muy importantes porque cuando hablamos del cuerpo también hablamos de cuáles son los cuerpos legitimados y cuáles no cuáles son los cuerpos legítimos y cuáles son los cuerpos que no son ilegítimos cuál es el tipo de prácticas yo pienso al deporte como una práctica social cuál es el tipo de prácticas sociales que aparecen legítimales y cuáles no es decir si nosotros pensamos que la educación física yo creo que es así como en general el conjunto de conocimientos puede hacerlo potencialmente puede hacerlo es una instancia de democratización de saberes y además de prácticas culturales entonces fue un rol decisivo mirándolo no solamente en la experiencia del rectorado sino mirándolo como un investigador como un docente de una universidad pública que ha participado no solamente en experiencias de investigación y de intercambio en las áreas específicamente disciplinares duras entre comillas de matemáticas sino también por ejemplo en proyectos con otras instituciones como el hospital central de Río Cuarto en la problemática del proceso de salud y enfermedad en la problemática del malestar docente con otras instituciones educativas del conjunto del país etcétera para mí siempre ha sido una preocupación este conjunto de elementos que se planteaba y creo que el departamento y las propuestas educativas que el departamento de educación física tienen juega un papel importantísimo porque son las que permiten desnaturalizar lo que por ser obvio cancela la posibilidad de la crítica y todo aquello que siempre es ubicado en el terreno de lo obvio habilita dado a la estructura desigual de poder que la sociedad está sometida habilita a las segregaciones a la pérdida de derechos etcétera entonces creo que la educación física es un lugar que puede favorecer y fuertemente los procesos de democratización cuando hablabas pensaba la frase de Galileo que el universo está escrito en caracteres matemáticos y pensaba que este lenguaje matemático que le puede aportar a la liberación del cuerpo o a la emancipación de los cuerpos interesante pregunta porque te lo digo fundamentalmente porque muchos de los preconceptos que hay sobre las ciencias exactas o sobre las ciencias duras fundamentalmente es que están muy alejadas digamos de lo humano para un preconcepto digamos que no tiene ningún sentido pero es como un lugar común al menos en algunas perspectivas que intentan ver a las disciplinas de las ciencias naturales fundamentalmente separada de la social y fundamentalmente a las ciencias más abstractas como la lógica y la matemática como muy vinculada a los procesos sociales y demás sin embargo si el universo está escrito con caracteres matemáticos ¿qué le puede ayudar la matemática a entender mejor o a vivenciar mejor el cuerpo humano? bueno habría que ver si el universo está escrito habría que ver tal vez no a ver sin duda que hay un diálogo entre las entre las distintas disciplinas que que son la condición de posibilidad para poder pensar otra realidad yo creo que en Argentina y en bueno en varios países del mundo en todo caso ha habido una hegemonía de cierto tipo de modelos biologistas que han producido determinados arquetipos por ejemplo de la evolución Alicia Mazzarini es una bióloga coautora de un libro muy importante que han estudiado muchas generaciones en el país y en el mundo que han iniciado sus estudios en biología en las universidades y ella marcaba de la importancia de y la fuerza que los modelos hegemónicos han tenido de la biología y como han generado unas molduras sobre otras sobre otras disciplinas y creo que ahí hay un problema interesante para poder debatir creo que desde la matemática se pueden hacer aportes importantísimos en otro plano en el plano de las metodologías de la investigación allí hay una muy rica interfaz para pensar problemas sociales y problemas sociales de envergadura nosotros hemos tenido la posibilidad de generar intercambios en ese sentido y y si pienso que la la interdisciplina no reconoce límites o sea que puede dialogar la matemática con la física con la biología con la comunicación y con y con la y con los y con la antropología etcétera etcétera interfaz donde dada la complejidad del objeto de estudio o mejor dada la complejidad de la práctica social sobre la que ella trabaja que la convierte en un terreno fértil para que estos diálogos puedan sostenerse incluso hasta para poder cuestionar desde allí mismo que el universo no está escrito con la simbología matemática sí y es un poco el el objetivo del ciclo este Marcelo el objetivo del ciclo persigue fundamentalmente esto ponernos en diálogo un diálogo que muchas veces por muchas por muchas características está atomizado fragmentado cada uno tiene sus propios tiempos acelerado y no encontramos muchas veces otras veces sí también hay que hay que decirlo que también hemos tenido éxito en muchos encuentros de articulación para compartir pero pero bueno la idea del programa es esto es desarmar ciertos preconceptos ¿no? que en educación física o en el deporte por ejemplo salvo que uno haga biomecánico salvo que ahí sí por supuesto el rol de la matemática de la física fundamentalmente para estudiar el tema de las palangras ¿a quién se le ocurriría por ejemplo a qué profesor de educación física se le ocurriría hacer un posgrado en matemática o en estadística? no, no es totalmente impensado como también pienso por el otro lado ¿a qué matemático se le ocurriría hacer una jornada un seminario de educación física? tal vez sí de deporte ¿no? pero no de educación física esta práctica digamos que intenta de algún modo problematizar el movimiento problematizar la motricidad la inteligencia corporizada ¿no? y bueno este es el desafío creo del programa o sea ponernos en diálogo y poner en diálogo a las disciplinas y me parece que compartir totalmente como decir bueno en realidad no sabemos si el universo está escrito en lenguaje matemático si está escrito en otro lenguaje si está escrito si está escrito o si pero aún creo que obtenemos digamos mucho más el poner a discusión creo que lo que ha hecho Galileo es decir y si estuviera escrito el lenguaje matemático y si no estuviera escrito si no estuviera escrito si los cuerpos estuvieran escritos en algún lado ¿cómo sería ese lenguaje de los cuerpos? ¿cómo es el lenguaje? ¿alguien sabe cómo es el lenguaje de los cuerpos? ¿es el lenguaje del deporte espectáculo o es en todo caso el lenguaje de los cuerpos el lenguaje de dos amantes prohibidos o es el lenguaje de los chiquitos que juegan en la canchita del barrio ¿cuál es el lenguaje? ¿hay un único lenguaje? ¿hay varios? ¿el cuerpo es políglota como dijo un gran profe fulán hay una hay muchos idiomas en este cuerpo ¿es bueno aprender estos idiomas? ¿no? ¿o aún si si no nos logramos dar cuenta nunca de que el cuerpo tiene muchos idiomas lo lo vamos a poder comprender igual y va a ser objeto de nuestro interés ¿no? creo que digamos se abren muchísimas preguntas y lo interesante es poder seguir reflexionando el tiempo se ha acabado estirando casi como que recién empezamos a hablar y tenemos seguimos teniendo ganas pero al menos en esta oportunidad ya nos están haciendo señas que tenemos que ir despidiéndonos bien Marcelo ha sido una gran alegría poderte contar en nombre propio de todos los integrantes del programa y en nombre también de esta de esta historia de la universidad la universidad empezó un día y va a continuar con nosotros y sin nosotros por eso lo importante ha sido muy muy valioso que hayas podido compartir con nosotros yo te agradezco a vos y Foucault se preguntaba si si el cuerpo podía ser una utopía él en su conferencia del 66 dice que no la pregunta es si si nosotros podemos apostar desde el cuerpo en sentido metafórico a que sea un lugar de práctica de la libertad y que verdaderamente se le pueda restituir al cuerpo un lugar de lo utópico gracias Marcelo gracias a vos y a todo el equipo bien va a quedar entonces la pregunta nos estamos viendo hasta luego chau